¡Listo! ¡Vamos! ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? El look es de Sergio Arias, como siempre, como ha sido tradición. Es un smoking. A mí me encanta, me siento cómodo. ¿Y la humita de terciopelo? Sí, la humita de terciopelo. Tiene algo con los zapatos también, parecido. Bien, bonito, bonito. Botones en nuestro colo. ¿Está súper de moda? ¿Y a tu pelo? ¿Y a mi terciopelo? Si usted lo dice, está a toda moda. ¿Y a tu petero? ¿Y a tu petero? ¿Y a tu petero? ¿Y a tu petero? ¿Y a tu petero para que comience? Que sea un súper festival. Hay un equipo que ha trabajado durante todo el año para sacar adelante este certamen y queremos que sea una fiesta. Que sea una fiesta, que la gente disfrute, que lo pase bien. Eso es lo que queremos. ¿Tiene alguna sorpresa preparada para la apertura? ¿Sorpresa? No. Mira, el festival lo hacen los artistas. Nosotros somos intermediarios entre el artista y el público de la Quinta Vergara y el telespectador. El ego nuestro tiene que llegar hasta acá. Hasta la foto, el beso, esas cosas. Ese juego. El resto es la superestrella, es el invitado. Es por lo que la gente paga un ticket, a veces bastante caro. Así que nosotros dejamos que ellos, ellos nos sorprendan. Ellos nos sorprendan. Ah, pues el número es muy bonito. ¿El de Tonka? El de Tonka no lo vi. De hecho no lo vi. Me mostraron una foto, pero era con pocos pixeles, pero se veía como siempre estupenda. Greciosa. ¿Oye, aquí la Serato se necesitan más y más gente todos los años, si pasa esto y se demora un poco? Yo creo que sí, porque al final funciona, generamos esta expectación mediática. Yo sé que puede ser un poquito latero para ustedes que están esperando. Para nosotros también que estamos sentados esperando y con hambre, como que con todo el equipo. ¿Para el resultado? Porque varios llegan acá arriba así como cansados. Puede ser, pero adentro te aseguro que se les pasa el cansancio rápidamente. ¿Oye, si me comentaron eso? De hecho, me di ver el video y qué lindo, qué lindo momento. Esos son los momentos que las mujeres como que nos ponemos sensibles. Oye, Karol, ¿sabes una frase que esta sería con la última dola de Chilevisión? ¿Cómo? ¿Después se corregían? ¿Que dieron a entender vuestra frase que esta sería la última dola de Chilevisión? ¿Y se están los chiquientes? ¿Después se corregían? Bueno, pero si fue, uno nunca sabe. No depende de nosotros, no están nuestras manos. Así que que pase lo que tenga que pasar.